Vamos a comentar la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. Hola, 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 hola. ¿Te imaginas? Me vuelvo loco. Haber jugado al Mario Wonder me ha hecho que me pierda la razón por completo. Es verdad, es verdad. Montaña rusa de emociones para ti esta semana. Yo no puedo más, no puedo más. Ayer sentía que era sábado por la tarde ya. Has empezado por lo bueno, pero es la primera vez que te escuchamos desde que supimos lo de Camilla. Uff, eso es regular, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo, sí, sí. Regular, regular. La parte buena me animó a, me iba a decir desempolvar, pero no tiene polvo porque la uso con cierta frecuencia, la Gamecube. Bien. Y ponerme el Beautiful Joe. Bien. Espectacular, una maravilla de juego. No sé si el viernes o el sábado estaba repasando la biblioteca de Steam y digo, ¿qué demonios? Me voy a bajar el Wonderful 101. Bien. Y me puse como a mirar y digo, bueno, me voy a bajar el Bayonetta también, ya que está aquí. Ya que está, ¿sabes? Y luego día de paso dije, bueno, pues me bajo el Vanquish también porque sería falta de respeto, ¿no? Hacerle el vacío al Vanquish.